Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no hiciste? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, mi amor, se fue con los años Y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido y mi piel se quedaba así alzaba, desahuciada en el olvido Y después del luchar contra el amor me empecé A recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, mi mundo es otro Tú no me vengas con conflina, ni me pidas que te ayude Cuando te necesitaba yo jamás a ti te tuve Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas Que eres uno más de tanto que yo nunca conocía Y ahora, si acabó, porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido y mi piel se quedaba así alzaba, desahuciada en el olvido Y después del luchar contra el amor me empecé A recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro 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 Y ahora ya, mi mundo es otro